Y esto va para los jóvenes. Y recuerdan que la Corte Internacional de Justicia tiene un caso muy espinoso, el de Israel, porque Sudáfrica interpuso un recurso en contra de los crímenes que se están cometiendo en la Franja de Gaza. Ya ha dado un fallo a favor precisamente de Sudáfrica sobre estas acusaciones, de estas atrocidades cometidas ahí en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar parte de la determinación en donde se le encuentra culpable al Estado de Israel. Este es el caso con respecto a la derecho de los palestinos en Gaza para ser protegido de actos de genocidio y de actos prohibidos identificados en el artículo 3 y la derecho de Sudáfrica para buscar la confianza de Israel con las obligaciones de las demás bajo la convención. Y tenemos precisamente las medidas que ha determinado la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel. Aquí está en esencia el fallo. Dice la Corte Internacional de Justicia, el Estado de Israel deberá cesar al fuego y detener ataques contra los palestinos, tomar todas las medidas para impedir un genocidio en Gaza, detener la incitación contra los palestinos como grupo. Sin embargo, aquí hay otros puntos esenciales. El Estado de Israel también deberá castigar las incitaciones públicas al genocidio, en particular por parte de funcionarios del Estado, garantizar la ayuda humanitaria, tomar medidas efectivas para abordar las condiciones adversas a la vida en la Franja de Gaza. Sin embargo, pues esto no le importa al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que es lo que plantea a raíz de este reciente fallo. Bueno, que ellos van a continuar haciendo lo mismo, ¿no? Señala Netanyahu, y leemos textual, dice la afirmación que Israel está cometiendo genocidio en contra del pueblo palestino, no solo es falsa, es absurda. Y la voluntad de la Corte de darle lugar a discusión es una marca de desgracia que no se borrará por generaciones, es lo que ha indicado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un hombre bastante autoritario. Bueno, hay que recordar que México, junto con Chile, también interpuso un recurso ese en la Corte Penal Internacional. Veremos cómo prospera. Y también para los jóvenes, a propósito de situaciones internacionales que generaron un viraje en materia geopolítica, está el caso de los atentados a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y al Pentágono. Esto fue el 9 de septiembre, el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que muchos vamos a recordar por varias generaciones y por las implicaciones en materia geopolítica. Bueno, Donald Trump ya dijo que no hubo atentados. Escuchemos. No hubo atentados. ¿ shutwan? No. Dios encantado. No hubo la morta y nuestra ha fearful, como dicen. Y nuestro perfectionismo es más importante que nuestra hopcia. Y es un maldito. Es un maldito. Un maldito. Un maldito. Dos millones. ¡Gracias!